Dolores, ¿aceptas a Marco Serrano como tu legítima esposa? Sí, acepto. Marco, ¿aceptas a Dolores de la Vega como tu legítima esposa? Sí. Si alguien se opone a esta unión, que hable ahora, calle para siempre. Bueno, como veo que nadie se pronuncia, yo los declaro. ¡Marido! ¡Yo me opongo! ¡Bien! ¡No puedo dejar ir a la paz de mi vida! ¿Por qué no creas? ¡No! 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 ¡No!